25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguíneas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y, porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Inicia Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive. Ustedes ya lo saben, pueden participar activamente a través de nuestras cuentas Twitter e Instagram. Lo hacen en Sin Filtros-TV y, por supuesto, ahí mismo en YouTube. La misma dirección para todos los programas que eran albergados en ese lugar. Hoy tenemos un tremendo tema de conversación. Así es que prepárense, sírvanse algo si es que quieren, porque conversamos de libertad de expresión en el día de hoy. Hay que instalar límites al libre tránsito de ideas, opiniones a través de los medios de difusión pública. ¿Qué dice la Constitución a este respecto? ¿Cuáles son los derechos que se resguardan en nuestra Carta Fundamental a este respecto? Vamos a estar conversando con dos candidatos, aparte de nuestro panel, por supuesto, estable, que están con toda la pila. En el día de hoy tenemos a dos candidatos que, curiosamente, o sea, no es tan curioso, pero no nos había pasado antes, pertenecen al mismo distrito. Así es que ellos están en competencia de alguna manera. Así es que vamos a ver cómo se plantean en torno a este tema. Habrá que sumar a la Constitución algún tipo de articulado especial, tomando en cuenta el campeo de las redes, por ejemplo, en el día de hoy, que es una situación nueva para el tránsito de las opiniones y percepciones de las personas que ahí participan. Para dar contexto, como siempre, partimos el programa. Este es el informe del día de hoy. Hace solo algunas semanas, el mundo era testigo de episodios inéditos vinculados a la libertad de expresión. Twitter apagaba la cuenta del presidente de los Estados Unidos bajo la idea de considerar sus mensajes potencialmente engañosos. Donald Trump retrucaba anunciando decretos que regularían las redes sociales en defensa de la libertad de expresión. Mientras tanto, en Argentina, la Universidad de Buenos Aires reaccionó ante una ola de feroces críticas en redes sociales, cancelando la participación del ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, de una charla virtual. También en defensa de la libertad de expresión. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se lee textual La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. En nuestra Constitución, la libertad de expresión se encuentra definida en gran parte en el artículo 19, número 12 y se entiende como la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. También se indica que la ley, en ningún caso, podrá establecer un monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. La redacción de una nueva Constitución implica, además, la construcción de un nuevo pacto social. ¿Ese acuerdo en relación a la libertad de expresión supone límites? ¿Tiene esta forma de libertad fronteras nítidas, claras y definidas? En Chile, los límites de la libertad de expresión están fijados por ley. Sí, porque cualquier tipo de información falsa que sea emitida puede ser eventualmente sujeta de un castigo. Además, está muy presente lo vinculado a la incitación al odio, que en el fondo define hasta dónde se puede llegar con la libertad de expresión. Esto ha provocado un debate generoso sobre si ese tipo de expresiones tiene que ser sujeto a una censura previa o a una condena posterior. El ordenamiento chileno lo que fija es una condena ex post, no una censura previa. Entonces, ¿debemos, por ejemplo, regular las redes sociales, como anunciaba Trump, en pos de proteger la libertad de expresión? Estas y otras preguntas serán tema de debate en Sin Filtro. Muy bien, ahí están expuestas partes de las preguntas que vamos a intentar contestar en el día de hoy con nuestros panelistas estables y también, por supuesto, con nuestros invitados que, como les contábamos hace un segundo, compiten. Van por el mismo distrito. Así es que vamos a ver cómo se plantean respecto al tema que nos convoca, libertad de expresión en el día de hoy. Queremos saber qué dice la carta fundamental en el día de hoy respecto de este tema. Y, por supuesto, qué nuevo articulado se podría incorporar tomando en cuenta que han surgido las redes sociales con mucha fuerza y es una situación y un escenario nuevo para el libre tránsito de ideas, perspectivas, opiniones, etcétera, etcétera. ¿Quién opina permanentemente y cada vez que lo hace se produce un movimiento tectónico? Es el señor Francisco Javier Orrego. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme en el programa un día más, pero yo creo que cuando yo hablo no le importa a nadie. No, no, hay gente que dice... No, hay que ser sincero. Hay gente que dice... Oye, Francisco, donde pone el ojo, pone la bala. Impresionante sus opiniones, lo certero, lo artero muchas veces. Hay cierta gente que dice... Oh, que es agresivo, Francisco. Desagradable. No, no, no. Eso yo no lo podría decir así porque nosotros tenemos una relación ya a esta altura, entonces no podría decir que es desagradable. Así que bienvenido y que le vaya muy, muy bien. Vamos a hablar de qué hay en la Constitución al día de hoy respecto de este tema. Quiero saludar en la otra esquina, quizás el más... Yo no sé si será el más joven de este panel, lo podríamos discutir en unos minutos más. Al menos tiene como una suerte de baby face. Entonces uno dice, ah, es muy joven, es muy joven. Nico Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Guzmán. Nico Carvajal, ¿qué tal? ¿Qué dije? Nico Carvajal, ¿qué tal? Pero Guzmán el bueno. A la parte. Guzmán el bueno. Guzmán el bueno. Bueno, ahí ya de alguna manera deja entrever desde dónde habla, desde los liberales habla. Desde los liberales de Nuevo Trato. De Nuevo Trato, exactamente, tal cual. Ya estamos marcando presencia. Hace unos días presentamos, bueno, se anunció que se va a presentar un proyecto de reforma constitucional desde Nuevo Trato para condonar el CAE. Mira, hace tiempo que andan atrás de eso, ¿verdad? Algunos integrantes de ahí. Algo bueno viene ahí. Vamos a ver qué le ocurre con todo eso. Señoras y señores, desde Convergencia Social del Frente Amplio, que estuvo desde la Génesis, y me salió un gallito incluso, y otro de emoción, Irina Caramanos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y periodista, ha estado en muchos medios de comunicación, TVN, Radio Bío Bío, y hoy día en Fundación Nuevamente, así se llama, ¿no? Magdalena Miller. Así se llama y así me llamo yo. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muy bienvenida. Gracias. Para las personas que ven este programa, siempre se habrán dado cuenta que hicimos una modificación de los lugares y todo, es para, digamos, una cosa estética, simplemente. Por joder. Siempre tiene algo de fondo, pero no lo puedo revelar. No puedo revelar cuál es el sentido de que hayamos cambiado puestos. Pero bueno, quédense con la duda, veo que no les interesa hablar lo mismo, lo que estoy planteando. Bueno, comencemos con la conversación del día de hoy. Quiero partir contigo, Francisco. Justamente, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué dice la Constitución? Usted, que es un estudioso de ella, respecto a la libertad de expresión. Bueno, me gustó mucho el video introductorio de este programa, esa referencia que siempre hay que hacer a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, donde se consagra este derecho y que se ha repetido históricamente en nuestras cartas fundamentales, en la actualidad nuestra Constitución tiene una regulación bien buena respecto a la libertad de expresión, artículo 19, numeral 12, donde se consagra el derecho a opinar, a informar, con un adjetivo que para mí es fundamental, que es la sin censura previa. Eso yo creo que hay que mantenerlo, ojalá se siga replicando en nuestros próximos textos constitucionales. Y hay otro tipo de disposiciones en este mismo articulado, por ejemplo, respecto a que no puede haber un monopolio estatal por parte de los medios de comunicación, el derecho que tienen las personas que se sientan afectadas, por ejemplo, por una declaración pública, a que el medio de comunicación se retracte respecto a lo que están diciendo de tu persona, el derecho, por ejemplo, de la universidad a tener sus medios de comunicación y también un Consejo Nacional de Televisión que en la práctica vela por que los contenidos que salen públicamente vayan acorde con lo que establece la Constitución y la calificación cinematográfica también es súper importante. Vamos a ver el tema de la concentración de medios en el día de hoy, porque si bien no es el Estado en este caso el que los concentra, sí hay muchos grupos privados, digamos, que tienen bastantes medios en su poder y ha sido un tremendo tema sin duda. Nico, ¿hay una oportunidad, se presenta una alternativa, tomando en cuenta lo que ha pasado con las redes, por ejemplo, que se han venido a convertir en un depositario de opiniones, muchas veces juicios, prejuicios, etcétera, etcétera, como para avanzar un poquito más y regular quizás desde la Constitución lo que allí ocurre? Sí, no sé si tanto desde la Constitución, pero en materia de libertades expresivas, en general libertad de expresión y libertad de prensa, estas libertades en sentido negativo plantean una abstención del Estado para ingerir en estos medios, pero esta abstención del Estado ha debilitado el posicionamiento del mismo y ha permitido que el mercado, en definitiva, ya tú lo adelantabas algo, a través de la concentración de las propiedades o privilegiando el avisaje por sobre el contenido o primando las utilidades por sobre las líneas editoriales, hagan que, en definitiva, disminuya un poco o se concentre en determinadas manos las libertades expresivas y eso ocurre y está ocurriendo también con las redes sociales. Así que, algo de ello podría decir la Constitución, a propósito también de algo que conversamos de los derechos digitales. O sea, algo podemos avanzar, pero es necesario que estas libertades expresivas se sigan consagrando en la Constitución, sobre todo porque son base de nuestro sistema democrático para opinar, informarse, deliberar y controlar al gobierno, que es fundamental. Maíta, hay un proyecto de ley que está en el Senado en el día de hoy que sanciona la incitación al odio y a todas las personas que nieguen los crímenes de la dictadura en Chile. Eso todavía no es ley, pero está ahí, se está tramitando. Pero quedó durmiendo, Iván. Sí, está durmiendo. Quedó, como hablaron la otra vez, quedó durmiendo y no tiene fecha para volver a reponerse porque se objetó el artículo primero, me parece, y ya con eso ya como quedó en el proyecto. Quedó durmiendo y cercenado. Quedó durmiendo y cercenado. Sí, en el sueño eterno. ¿A usted qué le parece que haya quedado durmiendo ese proyecto de ley? A ver, es que yo creo que hay poca gente como Carmen Hertz que quería sancionar, penalmente, digamos, con cárcel, a cualquiera que negara la violación de derechos humanos solo en la dictadura del general Pinochet. O sea, no era al que negara violación de derechos humanos en Rusia, ni en Venezuela, ni en Cuba. Todo eso daba lo mismo, era solo para Chile. Entonces, mira, la verdad que fue transversal el repudio a esa iniciativa porque en democracia las ideas se debaten y se discuten con conversación, con debate y no con cárcel. Pero desde tu perspectiva, hacer una apología, por ejemplo, de manera pública, la figura del dictador Augusto Pinochet en Chile hoy, ¿es permitido? ¿Te parece que es válido? Me parece que es totalmente válido y la persona que imita esa opinión se atendrá a todas las consecuencias sociales, en una de esas hasta alguien le podría poner un juicio por no estar de acuerdo, pero de ahí a censurar a que alguien no lo pueda decir, me parece aberrante. Estamos en democracia y todas las opiniones son bienvenidas. ¿A ti qué te parece, Irina? Yo estoy de acuerdo con que hay que primero velar por la libertad de expresión. Creo que hay un límite o una diferencia cuando se habla de violación a los derechos humanos como las que ocurrieron en dictadura y el permiso de hacer apologías o de fundar partidos políticos, por ejemplo, que se autoentiendan como, digamos, que sean negacionistas expresamente. Es un problema también que lo han visto otros países y que por ende sí se han buscado formas de sancionar aquello y yo estoy a favor de eso en el sentido de que el desprecio a la vida me parece que no es parte de una opinión, netamente, porque significa limitar, digamos, condenar e incitar al odio, por ende, a otras personas que fueron en su momento perseguidas por motivos políticos, por ejemplo. Y yo creo que el tema de, para ponerlo en términos más simples, desearle la muerte o permitir la muerte o incitar o producirle la muerte y la desaparición a personas por una diferencia política me parece que escapa de un marco democrático cual debemos defender. O sea, desde tu perspectiva un partido como el Republicano, por ejemplo, ¿no podría constituirse en Chile? Creo que el Partido Republicano tiene graves problemas que, además, muy inteligentemente, no expresa o no escribe de manera explícita como en su fundación. Sin embargo, los videos y otros tipos de expresiones incitan al odio. De hecho, o sea, de partida pasan por, digamos, providencia pegándole palos a la gente porque sí. Pero quiero aclarar que no hay desprecio a la vida en eso. O sea, hay solamente una explicación de un contexto con el que tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero se mató a miles de personas. Pero esa incitación al odio de la que se habla es por una defensa de la violación a los derechos humanos, entre comillas, en el fondo aceptando que ocurrió por un contexto, por una situación previa, por un gobierno que tenía el país pluralizado. No hay una persona que esté a favor de matar porque sí. Eso no es lo que está... No, porque sí. Cuando hablamos de, o cuando se propone construir murallas para separar una comuna de otra, como en Vitacura, o construir... Pero ahí ya te metiste en otro tema. No, es que... O construir zanjas para que los inmigrantes no entren a un determinado lugar. Evidentemente, ahí hay una visión segregadora y que es violenta para cierta parte de la población. Yo creo para gran parte de la población. ¿Y por qué no se aplican las acciones legales correspondientes? Yo no siendo republicano, pero entendiendo que es un partido con el cual comparto afinidad ideológica en bastantes materias, nunca he visto una apología a la violencia, al odio o a la muerte. Por el contrario, somos todos muy prohibidas. No has visto suficientes vídeos. Magdalena, ¿tú estarías de acuerdo con matar a gente por motivos políticos? No, no voy a estar de acuerdo con eso. Estoy diciendo que a la gente que estaba dirigido ese proyecto, es gente que explica, y no justifica, explica esto que pasó por un contexto previo. Sí, claro. Obviamente que no se escribió por eso. La incitación al odio. Porque el odio está apenado en todas las legislaciones. Por lo demás, nuestra Constitución tiene un artículo que es bastante claro, el 19, número 15, en el que se condena abiertamente a aquellos partidos políticos que velen por una incitación al odio o por la desestabilización del régimen democrático, que viene a ser un poquito la caída de lo que era el antiguo artículo 8 de la Constitución que prescribía el Partido Comunista y aquellos partidos que velaran por la lucha de clases. Entonces, nuestra Constitución al menos, primero, garantiza el multipartidismo, que es una cuestión básica en toda democracia, que cualquier persona se pueda organizar y defender sus ideales de forma común, pero también se hace responsable de aquellos que se pasan de la raya. Yo creo que hay un problema... Y también en el 19, número 12, se condena o se establece la responsabilidad. Por ejemplo, en Alemania, en donde sí está establecido la limitación de la incitación al odio, etc., y que los partidos no puedan autodefinirse como nazis, por ejemplo. Sin embargo, no pudieron, y por eso la Constitución tiene límites, lo hemos hablado muchas veces acá, porque justamente fue posible que en Alemania se hicieran mapas en Google, digamos, mostrando cuáles eran las casas de inmigrantes para poder ir a quemarlas, eso sucedió, y el gobierno alemán no pudo hacer mucho al respecto, porque justamente hay un entramado entre la Constitución y la política y la legislativa que tenemos que abordar, incluso posterior a la Constitución. Eso quiero que conversemos... Interesante, porque la Constitución de Alemania, efectivamente, una de sus pocas cláusulas pétreas que no se pueden modificar son aquellas que tiendan a, por ejemplo, velar por régimen totalitario, autoritario, en donde claramente podemos sumar al nazismo, al fascismo, y obviamente al comunismo. Muy bien, va a ser tema de conversación en los próximos minutos, porque vamos a incorporar a nuestros panelistas, a nuestros invitados, más bien a nuestros panelistas, ya están incorporados hace bastante rato, y vamos a llevarlo, quiero que lo llevemos bien a la libertad de expresión, quiero que nos concentremos en el tema de la circulación de opiniones y juicio a través de los medios de comunicación, hablamos de concentración de medios en minutos nada más. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, te cuento que cuando los sitios web y las aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión, eso es experiencia de usuario. Y Soho es la líder empresa en América Latina, en experiencia de usuario justamente, mejorar la experiencia de tu sitio, mejorar tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp, fantástico, lo puedes hacer por WhatsApp, así de fácil no más tener la asesoría y el trabajo de Soho en tu empresa. Nosotros hacemos la pausa y a la vuelta ya van a estar nuestros dos invitados, candidatos a la convención constitucional del mismo distrito, o sea, van a estar en competencia. Vamos a ver qué es lo que piensan respecto a la libertad de expresión, sus límites y sus contornos. Hacemos la pausa, muy breve, y seguimos con más Sin Filtros, acá en Vive. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas, y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros, aquí a través de las pantallas de Vive. Recuerda que tú participas de esta conversación a través de nuestro Twitter y a través de nuestro Instagram. Lo haces en sinfiltros-tv, así de fácil. Y luego, si quieres ver el programa otra vez, o te lo perdiste y todo, queda albergado en nuestro canal de YouTube bajo la misma dirección. Todo muy fácil y sencillo. Le presentamos a nuestros invitados del día de hoy. Él es abogado, trabaja en el estudio KERI, fue fundador y dirigente de Sembrar Chile. Actualmente es candidato por el Distrito 8. El señor Tomás Guevara nos acompaña. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, todo bien. Un candidato joven a ACB, a simple vista. ¿Uno de los más jóvenes, Tomás? Sí, debemos ser uno de los más jóvenes. ¿Y qué te bajó? Mira, yo creo que es fundamental la renovación. Y por eso, yo creo que Chile necesita, y hay un deber, para que los jóvenes participemos. Jóvenes que estemos preparados, que tengamos ideas claras, pero también la real disposición de llegar a cuerpo. Vamos a conocer sus ideas respecto a la libertad de expresión. Nuestro próximo invitado, periodista, comentarista de espectáculos, ligado al mundo de la cultura, al mundo de la ópera, al mundo del cine, crítico durante mucho tiempo. No tan solo en Chile, sino que en el extranjero. También es candidato independiente por el Distrito 8. El señor René Naranjo está en Sin Filtros. ¿Qué tal? René, bienvenido. Hola. Gracias, Iván, por invitarme, por venir a este programa. Saludos a todo el panel, muy joven, toda una renovación. La misma renovación que queremos llevar a la política, porque ese es el mandato de la gente. El 25 de octubre hubo dos mandatos claros. Las respuestas que puso la gente en el voto, ¿no es cierto? Nueva constitución, o sea, cambio, cambios profundos, una nueva concepción de lo que debe ser el Estado en la República de Chile y el otro mandato no los mismos de siempre, ¿no es cierto? Caras nuevas, caras distintas o quizás caras que venimos, personas que venimos desde otro ámbito, ¿no es cierto? En este caso del periodismo, del trabajo que tiene que ver con el mundo cultural, fija, entonces, voces nuevas para representar este mandato, este mandato que nos dio la ciudadanía de decir, queremos otro Chile, queremos un Chile mejor, un Chile sin abusos, ¿no es cierto? Un Chile más justo y es el llamado al cual yo siento que estoy concurriendo en este distrito 8, Maipú, Cerrillos, Quilicura, Tiltil, Colina, Lampa y Estación Central, eso es, ahí estoy, ahí estoy. Es el momento que se te olvida uno y esto no puede pasar. Es que es enorme el distrito. Se quedó uno, René, Pudahuel. Pudahuel, tienes razón. Quiero saludar, quiero saludar a toda la gente, quiero saludar a toda la gente de las 8 comunes porque es un distrito muy, muy grande, más de un millón 600 mil personas que van a tener en el voto ahí el 11 de abril, una herramienta muy importante. René, quiero partir contigo en tu condición de colega, periodista. Quisiera saber si te parece que la nueva constitución da una oportunidad para regular o para y liberar también o desregular la libertad de expresión en Chile. ¿Se puede plantear cualquier cosa en honor a la libertad de expresión, René? Esas son preguntas como ustedes comentaban antes que es muy urgente hoy. El debate está bien álgido al respecto porque las constituciones como decía acá el panelista Francisco tienen siempre este articulado que garantiza la libertad de expresión sin censura previa. Eso es bastante, bastante difundido viene de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Pero hoy aparecen grupos que propugnan el odio. Yo creo que ahí tenemos un problema importante y por eso no me extraña que haya en el Senado una ley que justamente castiga la incitación al odio. Yo creo que la incitación al odio corrompe la democracia y puede tener consecuencias muy fatídicas por ejemplo en términos de generar odio y animosidad violenta contra grupos de la sociedad o contra personas. Me parece que eso es un abuso de la libertad de expresión. ¿Te parece que se podría consignar constitucionalmente entonces darle un mayor rango a la incitación al odio? Me parece que sí que yo estaría en el caso de ser electo por decir que la incitación al odio vulnera la libertad de expresión porque afecta la convivencia democrática. ¿Tú estás de acuerdo Tomás con eso? Quizás darle un rango constitucional Estoy de acuerdo Iván en proteger la democracia la libertad de expresión y sobre todo prohibir y castigar la incitación al odio. Ahora bien no porque nosotros queramos como sociedad prohibir la incitación al odio necesariamente el mecanismo adecuado es la penalización como se está discutiendo actualmente y lo conversaban en el panel anterior. Yo creo que si es que nosotros queremos tomar la decisión como sociedad de penalizar y tipificar penalmente cierta apología a la dictadura o no reconocimiento de la grave vulneración de los derechos humanos que sucedieron en nuestro país tenemos que ver cuál es el mecanismo más idóneo y también cuál es el mecanismo más proporcional para cumplir ese objetivo. Entonces muchas veces se confunde lo popular con lo correcto y yo creo que tenemos que ser responsables en tener esta discusión tanto a nivel constitucional como a nivel ciudadano y de políticas públicas y por eso agradezco esta instancia de efectivamente velar por un respeto a los derechos de las personas en equilibrio con la protección de la democracia y con prohibir en el fondo la incitación al odio. Yo creo que la materia penal No me quedo claro cuál es el mecanismo entonces porque dice la penalización no es y luego tira una idea pero cuál es Gracias por tu pregunta déjame hacerme cargo efectivamente la penalización es la mayor forma que tenemos como sociedad de castigar y proteger ciertos bienes jurídicos ¿no es cierto? En este caso la protección de la democracia y el reconocimiento de los derechos humanos ahora bien yo creo que como sociedad no nos corresponde empezar a tipificar cualquier cosa o cualquier bien jurídico penalizado si bien es un bien jurídico importante existen otros mecanismos más adecuados para conseguir el mismo objetivo como por ejemplo tenemos que avanzar en el tema de la educación y en la memoria hoy día en Chile los políticos de los últimos años y la generación que ha gobernado el último tiempo ha avanzado en el sentido contrario al cual debería ser la dirección correcta ¿y cuál es esa? se ha limitado la educación cívica se han eliminado y restringido las clases de historia perdona perdona yo estoy de acuerdo hay que mejorar la educación en Chile y hay que tener una memoria porque la memoria construye la identidad la cohesión social pero hay que castigar creo yo el odio o sea la difusión del odio que hoy en las redes sociales tiene una amplificación muy grande si eso es lo que pasa si antes cuando tú estabas en la casa y de repente viste que había alguien que se ponía un poco un poco caliente por un tema y empezaba oye esto callo pero estaba en la casa eso no pasaba de allí no pasaba de hacer una conversación entre cinco personas o la familia después decía ya cálmese tata tranquilo tata te vamos a dar el remedio pero hoy esa persona va y escribe eso en redes sociales sale difundido le hace un meme se suman otros que dicen vamos vamos con esto con el odio hacia la diversidad sexual por ejemplo hace unos días fue asesinado un joven en Viña del Mar si no recuerdo mal no recuerdo por Rodelillo por un crimen de odio por su condición gay y eso puede ser fomentado por grupos y termina en crímenes o sea eso es súper distinto a emitir una opinión en un circuito privado entonces ahí tienes un acto de difusión de expresión que puede terminar en crímenes para qué hablar de la apología de los crímenes de la dictadura porque a veces se dice eufemísticamente violación a los derechos humanos aquí hubo crímenes brutales aquí se tiró a la gente de helicópteros vivas al mar amarrada con un riel eso pasó en Chile eso pasó aquí y tiene responsables y cuando tú haces apología de ese crimen brutal estás afectando la democracia René yo creo que el tema es todos vamos a estar de acuerdo en que la incitación al odio ese es un límite que no se puede pasar ahora qué es una incitación al odio es donde vamos a diferir porque si yo quiero explicar como hablábamos con el proyecto que tuvo una crítica transversal fue muy poca gente la que defendió ese proyecto y por eso quedó en stand by en el senado no es que vuelva en marzo ese proyecto si tratar de explicar lo que pasó con el golpe militar va a ser una apología a la violencia y una incitación al odio eso es lo que no me parece yo creo que en el detalle de qué es la incitación al odio a través de los medios es lo que vamos a no estar de acuerdo pero hay una diferencia entre explicar que por ejemplo una labor de historiadores o de periodistas tú no sabes dónde termina eso hay una diferencia hay una diferencia ética hay una diferencia moral cuando tú empiezas a prohibir no es que explicar yo puedo explicar un contexto por supuesto las cosas que pasaron en Chile en septiembre del 73 o que pasaron en otros periodos de la historia por supuesto todo tiene un contexto y se puede implicar se puede entender otra cosa es justificarlo y defenderlo hay una diferencia que no es un matiz Irina Caramanos quiere opinar dale Irina yo quiero pasar un poco de etapa a hablar de lo que significa en positivo también el pluralismo y asegurar la diversidad de expresión porque lo que pasa con el artículo 19 es que se asegura la libertad de expresión de manera individual pero también hay un rol social de las comunicaciones que tiene que ver con el derecho a la comunicación y a la información y para eso a eso yo creo que habría que ampliarlo no sé qué opinan nuestros invitados y eso tiene ciertas bajadas también es decir hasta dónde llega eso cómo un estado puede fomentar también una diversidad y un pluralismo más allá porque el monopolio digamos prohibir el monopolio de solamente el estatal digamos creo que un problema también deberá suceder a nivel de los privados pero también hay otros mecanismos que refuerzan en positivo cómo se pudiera nosotros porque no es libertad de acceso es libertad o sea es derecho a las comunicaciones y a la información es decir que las audiencias es decir las personas puedan también expresarse y para eso yo creo que hay mecanismos se habla del espectro por ejemplo radioeléctrico que pudiera ser un bien nacional de uso público con determinados tramos en los que se puedan usar desde las comunidades por ejemplo cómo se puede fomentar una mayor participación Irina yo estoy de acuerdo contigo efectivamente tenemos que velar por desconcentrar el control de los medios de comunicación hoy día efectivamente en la medida que existan más actores vamos a tener no solamente mayor representación de ideas sino que también mayor fiscalización que es un rol fundamental que cumplen hoy día también los medios de comunicación ahora bien existen distintas políticas públicas que pueden ayudar a avanzar en esa dirección hoy día en Chile tenemos ciertos fondos como el fondo de fortalecimiento que ayuda a medios locales a emprender y a desarrollar su proyecto en las distintas comunidades también existen ciertas iniciativas y yo creo que hay que avanzar en esa dirección para generar innovación en la comunicación hoy día las redes sociales y las distintas plataformas de comunicación son fundamentales y tenemos que apuntar como Estado a bajar las barreras de entrada para que más actores puedan participar de esta industria que es tan importante como es la comunicación ¿debe haber una defensoría por ejemplo de audiencia? ¿una institución un poco más fuerte que tenga más facultades? ¿como el CNTV por ejemplo? ¿como el consejo de televisión? yo creo que más pensando en un ministerio ¿estás hablando de contenidos mínimos ¿cierto? como que contenidos mínimos por ciertos medios de comunicación que exista la obligación por parte de transmitir cierto contenido en ciertos medios de comunicación por ejemplo eso es lo que yo ahí tengo que manifestar una política totalmente contraria a ver porque cuando ya empezamos a imponer ciertas informaciones cuando ya estoy hablando de otra cosa estoy hablando de las comunidades y cuál es el acceso a comunicarse que tienen no estoy solo hablando de lo que el CNTV regula de cuál es el porcentaje del horario solamente de cuando por ejemplo se establezca la obligación de un medio de comunicación por ejemplo radial de transmitir cierta cantidad de horas de música chilena que ya es una como ocurre en Chile eso ya le digo exacto y hemos visto que lamentablemente el mercado no reacciona bien a este tipo de medidas y hemos visto medios de comunicación cerrar o sea yo lamento mucho por ejemplo que Radio Cero haya tenido que dejar de transmitir porque no era rentable económicamente y cuando empezamos a establecer estos mínimos y atentamos contra lo que es el libre mercado yo tiendo a pensar que no estamos avanzando en la senda correcta me pasa lo mismo con todo lo que es libertad de información cuando ya me empiezan a limitar y que no sea la sociedad en su conjunto la que sea de determinar los contenidos el mercado no regula todo ya lo sabemos lo hemos visto en Chile el libre mercado no es un regulador democrático ni justo y una de las cosas que ocurre en Chile hoy más seria a mi juicio en los medios es la concentración de la propiedad que ocurre que grandes fortunas grandes empresarios con muchísimo patrimonio muy rico algunos de ellos de los más ricos de Latinoamérica y del mundo incluso poseen medios de comunicación asociados a bancos a empresas de retail como ocurre en el caso de Luxish en el canal 13 del grupo Betia en el Mega en fin otro canal como Televisión que está asociado a una gran cadena internacional estadounidense como Warner Media que es tres grandes productores de contenido del mundo ¿no es cierto? entonces van concentrando todo el poder y eso perdona y eso no es favorable a la democracia a mí me gusta mucho lo que está pasando con los medios sociales por ejemplo donde por las redes podemos tener una cantidad innumerable las redes sociales han venido a liberar mucha de esta presión y es lo mismo antes y eso es muy bueno antes tú no podías compartir digamos algunas experiencias o opiniones y ahora sí lo puedes hacer y crear tu comunidad y compartirla en internet pero las propiedades de los grandes medios de comunicación está concentrada en Chile de manera que a mí me parece que no es justa debiera existir un giro único o sea si yo tengo un medio de comunicación no puedo tener un banco eso no funciona en la práctica porque hay que ser cuando en la industria es que se ha tratado de implementar un giro único existen muchos mecanismos legales para que eso no funcione yo creo que no es un problema que un grupo empresarial tenga participación y pueda ejercer su libertad de expresión ya sea por medio de canales medios digitales prensa escrita radial etcétera el problema es cuando se genera concentración con lo que pasa acá en Chile si pero René son dos problemas distintos que yo creo que hay que separarlos y tratarlos como cuestiones diferentes y por lo mismo con soluciones diferentes entonces si queremos velar porque no exista la concentración de los distintos actores del mercado bien hagámoslo y conversémoslo en esa elección pero si creemos que es un problema que las personas que tienen más patrimonio o que participan en otra industria puedan también ejercer su libertad de expresión entonces ahí no estamos en la misma no 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 ellos pueden ejercer la libertad de expresión lo que pasa es que además de canales de televisión tienen radios participan en todo el ámbito de la comunicación y eso está ligado a un poder económico que es absolutamente desigual y por otro lado tenemos un estado debilitado con un canal de TVN donde recuerdenlo han echado a la mitad de la gente en TVN pero que no son hermanitos de la caridad estamos volviendo ese problema se tienen que financiar que para generar un equilibrio el estado tiene que financiar entonces de manera potente y veraz digamos un canal de televisión de verdad potente lo que pasa es que con la concentración se tiende afecta la libertad de expresión Nico si por supuesto porque se tiende a la uniformidad de contenidos en la uniformidad cuando hay por ejemplo en prensa escrita en los dos grupos más poderosos corríjame ustedes Copesa y el Mercurio queda uno nomás claro queda uno nomás y tienda la uniformidad no se ven visiones diversas salvo cuando está entregado a la voluntad del controlador del medio de comunicación por lo tanto si el controlador del medio de comunicación quiere difundir la pluralidad de opiniones así lo permite pero si no lo quiere no lo hace y eso es muy peligroso para la democracia pero no somos nosotros los que elegimos finalmente yo tengo un consultor remoto yo puedo apagar la tele puedo cambiarme de canal tengo internet hoy en día puedo revisar un medio que me gusta un medio que no me gusta no podemos informarme no tenemos muchas opciones no podemos empoderar a la sociedad civil pero parece que no hay muchas opciones estamos hablando de la demanda yo siento que hay muchas ofertas muchas muchas ofertas de hecho de hecho tiendo a pensar el contrario que la derecha no estamos representando los medios está estudiado no hay medios oficiales pero si te puedes informar de todas las formas lo estoy diciendo porque no por nada Chile bajó en el ranking de libertad de expresión de 80 al lugar 33 se han hecho muchísimos estudios tanto de la regulatoría como también de reporteros sin frontera me parece que se llama en donde se ha dicho ya en muchos tonos digamos y con la pura defensa de la defensoría popular en Chile de que comunicadores sociales que se enfrentan a zonas de conflicto como por ejemplo el Walmapu la Araucanía como quieran decirle es donde se está generando un conflicto que implica al Estado chileno que quizás no quiere mostrar en prensa o al principio del estallido social cuando tampoco se mostraban todas las violaciones a los derechos humanos que se estaban llevando a cabo en Providencia y recién después porque por el rating también los matinales empezaron a agarrarlo pero no está asegurada el trabajo periodístico o de los comunicadores sociales para poder mostrar esas realidades de hecho se confiscan discos duros etcétera o sea hay un montón de casos al respecto y creo que también hay que referirse un poco a qué significa eso como si estamos hablando de que hay una gran oferta no tiene nada que ver con que lo quieras ver tiene que ver con qué es lo que está sucediendo la gente tiene el derecho a informarse sobre lo que está ocurriendo en su país y por ende tomar otras decisiones porque si solo mostramos lo que el gobierno está haciendo bien en la tele obviamente eso incide en las elecciones entonces tenemos que mostrar todo lo que está sucediendo para que la gente pueda ejercer su derecho solo se ve lo que el gobierno quiere que tú veas en su mayoría en los canales de televisión ha cambiado el gobierno y el poder económico que suelen juntarse como ocurre ahora actualmente hoy 2021 en Chile cuando hay escándalos cuando hay escándalos económicos por ejemplo escándalos de colusión que afectan a determinadas empresas y esas empresas son las que pagan publicidad para un determinado medio de comunicación evidentemente ese medio de comunicación no hay incentivo para que muestre esa noticia hay un problema con el financiamiento de todos los medios de comunicación estoy de acuerdo pero es otro paso decir que solo vemos lo que el gobierno quiere que tú veas eso es una caricatura que yo creo que se usa se usa mucho pero hay que efectivamente relevar y poner eso en su lugar y decir que efectivamente es una caricatura o sea para el caso de los gobiernos de Bachelet no pasada por cierto era breve déjame déjame tenemos que hacer una pausa tenemos que hacer una pausa muy breve guárdate lo que ibas a plantear vamos a seguir conversando a la vuelta tenemos las preguntas de nuestros panelistas a nuestros invitados así que vayan transformando si quieren sus opiniones o si les quedó algo en el tintero en preguntas para nuestros invitados del día de hoy antes les cuento que llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger las mejores hamburguesas de carne angus naturales de la más alta calidad libre de hormonas antibióticos y esteroides además con la mejor hamburguesa vegana la Impossible Burger a base de plantas y raíces también encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Opnium síguenos en Instagram Bite Me Organic Burger ahí con el arroba antes para que le funcione la cosa y para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes también compiten alcaldes concejales y los nuevos gobernadores regionales son muchos los candidatos que están haciendo campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito las ideas que impulsan reseñas biográficas toda la información que requieres está ahí vota informado www.ciudadanoempoderado.cl hacemos la pausa y seguimos debatiendo libertad de expresión nos convoca hoy en Sin Filtros a través de Vive ya seguimos ya volvemos mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias nuestras manos dan seguridad trabajen crean en nuestras manos está la protección lavándolas nos cuidamos entre todos nuevo Rexona antibacterial elimina el 99,9% de las bacterias Rexona no te abandones ahora también Rexona antibacterial alcohol en spray y aerosol manos protegidas más en todo momento LENVAS LENVAS MÚSICA I wanna shout to the world so they know my sweet baby love your soul she got me going yeah she turns it on she loves me yeah she loves me and it blows my mind she's my lover Es natural que cuando cortas con alguien Te quieras cortar el pelo Cortar por lo sano Es cortar con algo que no era para ti ¿Pero por qué mi pelo? Si el problema no era yo Que nadie nos quite lo que naturalmente somos Nueva línea CEDAL Recarga natural Con ingredientes naturales para liberar tu pelo de impurezas Y devolverle su brillo natural CEDAL Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien, seguimos debatiendo en Sin Filtros Hablamos de libertad de expresión en el día de hoy Ustedes pueden opinar, por supuesto, a través de nuestras redes Sin Filtros, Guión Bajo TV En Twitter, también en Instagram y en YouTube Estamos ahí también para que nos vean Tomás Guevara, abogado, candidato por el Distrito 8 Periodista y comentarista de espectáculos René Naranjo nos acompaña en el día de hoy También por el Distrito 8 Estamos debatiendo acaloradamente A ratos, reflexivamente En otros cómo son estos programas Y es el momento que nuestros panelistas hagan preguntas Con respecto al tema Que nos convoca, por cierto A nuestros invitados Antes quiero partir con un ejemplo Con algo que quizás nos puede dar un pie Hace algún tiempo Hermógenes Pérez de Arce se encontraba en un matinal De un canal abierto de televisión Y empezó a hablar respecto a que Las personas no habían desaparecido en Chile O hubo una apología a la dictadura En ese minuto se lo sacó del aire Los conductores dijeron Sabe que esto está más allá de lo que yo puedo soportar Así que mejor váyase ¿Tú qué hubieras hecho, René? Yo lo hubiera contradecido mucho más Yo creo que En este momento que estamos En que no existe esa legislación del odio De la que hablábamos Y tú tienes la mala idea de invitarlo Sin preparación adecuada, digamos Porque cuando va a invitar a un invitado polémico Tienes que tener un set preparado Tú lo sabes ¿No es cierto? Y en este caso yo creo que había que rebatirlo Había que rebatirlo y decirle ¿Por qué creo yo, señor? Que usted está completamente equivocado Y además está negando De manera alevosa Hechos que ocurrieron en la historia de Chile Yo creo que Una cosa es tener opiniones Todos tenemos opinión ¿Cierto? Pero otra cosa es negar hechos Porque ahí hay más que una diferencia O sea, ¿fue censurado? Bueno, en rigor fue censurado Digamos, claro Claro que sí Pero creo que El error fue No haberlo enfrentado debidamente Digamos, por no tener un panel Preparado para esa conversación ¿Tú piensas igual, Tomás? Pienso que fue censurado Pero yo quiero Yo quiero Mencionar Que tiene Los canales de comunicación Y los medios de comunicación Como este panel, por ejemplo Tienen un rol fundamental A la hora de Fomentar la democracia Y censurar En el fondo El discurso del odio Porque Porque no todo Este debate Se ha centrado En la responsabilidad del Estado En la posibilidad De tipificar ciertos delitos Ciertas actuaciones Que atentarían Contra 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 el Estado de Derecho Y contra Y contra la democracia Pero la verdad Es que los canales de comunicación Los canales de televisión O sea, los canales de televisión Los medios de comunicación En general Los medios Tienen un rol fundamental A la hora de decidir Qué panelistas llevan Porque nosotros sabemos Que el morbo es lo que más vende Pero los canales ¿Cómo? Y el rating Lo que hace es generar más lucas Y con más lucas Hay más ingresos Entonces el rol comunicacional Social de los medios También es súper relevante Y un incentivo Por eso es fundamental Que el Estado participe Debidamente De los medios de comunicación Para poder El pluralismo ¿No es cierto? Sí Y tenemos que Relevar esa importancia La importancia De los medios Y déjame agregar otro punto Yo creo Hace unos meses No voy a mencionar El medio de comunicación Escrito Pero era el que Comentaban Que ahora ya nos está Imprimiendo los días de semana Tomó una decisión Muy importante Y que yo creo Que es fundamental Que todos los medios de comunicación Actúen en esa dirección Estás hablando de la tercera Sí Que es que Declararon En su editorial Cuál era su posición Respecto al plebiscito Esto pasa En Estados Unidos Y en otros países Y yo creo que es muy sano Para la democracia Es muy sano para la democracia Que nosotros sepamos Que acá hay panelistas De distintos De distintas tendencias políticas Y en la medida Que no existan Pluralidades de tendencias Es muy importante Que nosotros sepamos Cuál es el cariz Cuál es el prisma Cuál es la orientación Que tiene la comunicación Que nos está llegando a nosotros Entonces para recapitular Dos temas importantes En primer lugar Los medios de comunicación Tienen un rol fundamental A la hora de incentivar El odio Y llevar personajes Que su única gracia Es que Es que Es que generan controversia Y en segundo lugar Es importante Que los medios de comunicación Transparenten La línea editorial Que tienen Eso es súper importante Perdón A ver Es súper importante Lo que nosotros Estábamos acostumbrados A que estas líneas editoriales Iban como por debajo Iban como un Como un mensaje subliminal Y lo que hizo la tercera Cuando dijo Como aprobemos Algo así Fue como transparentar Una línea editorial Que mientras no se traspase Al trabajo periodístico De las noticias Del acontecer nacional Yo creo que Fue súper sano Estoy de acuerdo contigo Tomás Pero En países como España Por ejemplo Los diarios Todo el mundo sabe De qué tendencia Son los diarios Pero es que acá también Pero un poco Por Así como Pulebre Pero que no hay diversidad Si hoy La única empresa Que está imprimiendo diario Es la empresa Mercurio Entonces tú sabes Que tal diario La razón es de Ultra derecha Sabes que el mundo Es de derecha Con un conservador Digamos Sabes que el país Está ahí Y por qué Porque es una sociedad Donde los medios Tienen pluralidad democrática Así es muy importante Que todas las voces Estén representadas En la sociedad Y que tengan Y que tengan espacio En la creación De opinión pública Porque Y esto es importante O sea Los medios crean Opinión pública Hoy también lo crean Las redes sociales Es que para allá Me encantaría Entrar a las redes sociales Espero que nuestros panelistas Tengan preguntas Vinculadas con eso Y si hay Si hay una oportunidad Y una posibilidad Para ponerle Algún tipo de marco A las redes A través de La nueva constitución No sé qué les parece Sí, sí, sí Yo quería pasar al tema De las redes sociales Y salir un poco De la propiedad De los medios Que la verdad Es que es un tema Que es súper grave Pero yo no sé Si a la gente Le importa tanto La propiedad del medio Con tal de informarse Y yo creo Que las redes sociales Están cumpliendo Ese rol A veces son cercadas Como pasa con Twitter En que ganaba el rechazo En Twitter En todas las encuestas Que hacía cualquier periodista Ganaba el rechazo Porque estaban pagados Los bots No, no fue solo Porque los bots ¿Sabes cómo se programan? Yo creo que es un mundillo Que no me acuerdo ¿Cuánta gente tiene Twitter? Aparte El mundo de la elite Twitter ha crecido mucho En Chile Después del estallido Porque la gente Lo reconoce Como un espacio De información Y la elite Muchas veces Ni siquiera sabe de Twitter Pero los bots Los bots Fueron promovidos Por el rechazo Entonces tú hacías Una encuesta Y los bots Se iban directo Así como son los bots Así como Hombrecitos ordenados Inteligencia artificial Todos rechazan Pero tú sabes Que fue así Yo no sé Que fue así Para nada Pero la elite Es precisamente Twitter Tú dices que la elite No es Twitter No La elite No es Twitter Twitter marca la gente Los políticos De derecha dura Los políticos De izquierda dura La ciudadanía muy activa Que eso es la elite Los activistas Me refiero a la elite Me refiero a la elite Económica Que controla Chile Pero en todo caso Que tiene alguna presencia En Twitter Pero lo que hace Twitter Si estoy de acuerdo Es marcar la agenda Ahí aparecen los temas Que se van a discutir En el día También los medios De comunicación Se cuelgan de ahí también Y los tres de todos Y por supuesto Como en el top of the town ¿Qué pasa en ese sentido Con las fake news? Por eso les quiero preguntar Con todas las fake news Que aparecen en las redes sociales O con Twitter Que suspendió la cuenta De Trump Por haber incitado al odio ¿Hasta dónde debe llegar La legislación En las redes sociales? O sea No sé Se los pregunto a los dos Yo creo que Mientras menos legislación Haya sobre estas cosas Mejor Y yo Tengo el deber De informarme Y contrastar La noticia Que me llega Por redes sociales ¿Hasta dónde llega? Yo creo que el límite Es la incitación al odio Si tú estás escribiendo Un tweet Donde incitas A tomarse El congreso De un país Mientras está consagrando Al presidente Lo menos que puede hacer Esa red social Suspenderte por 24 horas Después lo suspendió Por más Yo creo que ahí Entramos en un problema Más complejo Pero si tú estás incitando Al odio Usando la plataforma Abierta Eso ya lo discutimos No, pero la fake news Lo han ido controlando La fake news ¿Estoy de acuerdo ¿Estoy de acuerdo Contigo? Toma, disculpa Pero para agregar Además de la fake news Twitter en el último tiempo Y en general Las redes sociales Se han convertido En un paredón Quizás por la indignación De la ciudadanía Frente a los avances Lentos de la justicia Qué sé yo Pero es común Ahora ver en redes sociales Particularmente en Twitter Funas ¿Creen que debería haber límites Frente a las funas Que se hacen en redes sociales? A ver Tomás Yo para contextualizar Creo que es importante Separar Twitter O las redes sociales En general Del actuar del Estado Porque son organismos Son empresas privadas Y por lo tanto También pueden tener Reglas privadas Y creo que hay que hacer Una diferencia Bien importante Entre el castigo del Estado Y la posible penalización De las redes sociales Que sería por ejemplo El cortar la cuenta De Donald Trump Que por lo demás Yo no puedo estar Más de acuerdo con eso Pero lo que sí Es importante también Es que En la medida que Estas redes sociales Tengan ciertas reglas Sean parejas Para todos No solamente Para los de extrema derecha Como el presidente De Estados Unidos O el expresidente De Estados Unidos Sino que también Para la izquierda Radicalizada Que busca Incentivar la violencia Entonces No es por jugar La teoría del empate Pero es importante Que las reglas Sean parejas Y sean para todos Pero creo que Las redes sociales Sí pueden hacer eso Y están dentro De su facultad A ver Irina Yo creo que Una cosa es hablar De cómo reforzar O cómo limitar Pero creo que Hay un problema De acceso Lo hablábamos La vez pasada Con el tema Del derecho A acceso a internet Derechos digitales Claro Sí Derechos digitales Que yo creo Que es muy importante Para poder hablar De que estamos Fomentando la democracia Porque si es que Solo vamos a hablar De que nos parece O no nos parece Lo que se publica Hablemos también De quien puede llegar A leer lo que se publica Y como está estructurado También el sistema De educación Para poder también Tener ciertas competencias Y herramientas De cómo se procesa La información Que en realidad Una materia Que está muy ausente También en las salas De clase De cómo es que se procesa El nivel de información Que se está entregando Hoy en día En redes sociales Y que creo que también Es un tema importante Para abordar esto Como no creo que solamente Hay que polarizarlo Sino que hablar De cuáles son Las deficiencias actuales Para que se pueda usar Como herramienta democrática Justamente las redes sociales Las radios Una de las cosas Que es importante entender Siento yo Es que estamos En medio de al menos Tres revoluciones Tres transformaciones Completas Una que es el cambio climático Digamos la transformación Climática que es tremenda ¿No es cierto? Ya lo sabemos Otra es la revolución feminista ¿No es cierto? Que está cambiando Muchas cosas Muchísimas Más de lo que pensamos Y la otra Es la revolución digital Que provoca Este tipo de discusiones Como esta Que límite De algo que no pensábamos ¿No es cierto? Como tú decías Una empresa privada Censurando al presidente De los Estados Unidos Algo impensado Hace tres años ¿Te fijas? Y por otro lado Como esa revolución digital Va a afectar todo Está afectando Todos los aspectos De nuestra vida ¿No es cierto? Entre ellos El de emitir opiniones Y de comunicarnos Por eso tal vez Por la relevancia Que tú planteas A lo mejor Constitucionalmente Hay una oportunidad A eso me refiero Y esa es la búsqueda Que estamos haciendo acá Concretamente A nivel Para llevar esto A nivel constitucional Que es lo que nos convoca Yo creo que el Estado Debe garantizar Como un derecho Fundamental Consagrado en la constitución El acceso a internet Yo creo que hoy día Por los tiempos que corren Como decía René Es una herramienta Que democratiza La sociedad Y nos da En definitiva Todo Más igualdad De oportunidades No solamente Por consagrar este derecho Y darle efectivamente Cobertura A toda la ciudadanía Vamos a conseguir La tan anhelada Igualdad de oportunidades Pero si podemos avanzar Y un paso importante En esa dirección ¿Dentro de los derechos sociales Tomás? Así derecho a la vivienda Derecho a la salud Derecho al internet Estamos hablando De redes sociales Y hay sectores de Chile Amplios sectores Que no tienen internet Lo vimos con el tema De la educación Los jóvenes Los niños Que no podían acceder Al wifi Pero hay que ser responsables También Porque yo creo Que el papel lo aguanta todo Y la ciudadanía No lo aguanta todo Entonces hay que ser responsables En esta discusión De ver cómo le vamos a dar Ejecución A estos derechos sociales Cuando tenemos tiempo En este programa Le pedimos a nuestros invitados En nuestra sección Vote por mí Porque eso es finalmente De lo que se trata Es mandar un mensaje Justamente A sus votantes ¿No? En una votación Con tantos candidatos Yo imagino Que un espacio como este Es parecido A un lingote de oro ¿No? Así que Me gustaría partir Me gustaría partir Por ti Tomás Porque esto tiene 30 segundos Y a los 30 segundos Se apaga Es un ejercicio De síntesis De elocuencia Queremos promover acá Ese tipo de valores Entonces Quiero partir contigo Está el contador ahí Tu cámara Es la uno Ahí tienes a todos ¿Puedes decir a los vecinos Le estamos hablando? ¿O lo podemos decir nosotros Pero que no cuenten Dentro de los 30 segundos Aprovechando que son Los mismos vecinos Todo cuenta de los 30 segundos Esto es una suerte De challenge Prácticamente imposible No, no, no Distrito 8 Distrito 8 A ver La gente no sabe Que distrito es Porque yo Nadie lo sabe Tomás que vará Por favor Ahí están sus 30 segundos Su cámara es la uno Gracias Este proceso constituyente Se trata de representar Los sueños Y los anhelos De todos los chilenos Y por eso Desde un tiempo Hasta parte Nosotros hemos estado Recorriendo el territorio Y escuchando a los vecinos Porque eso es lo fundamental En este proceso Nosotros seguiremos Haciendo eso No tenemos un conocimiento Previo Ni venimos de los políticos De siempre Pero lo que sí tenemos Es oreja y calle Y seguiremos En ese recorrido Con nuestra experiencia Desde el Sename Con la experiencia De abogado Pero sobre todo Escuchando a los vecinos Porque eso es lo más importante De este proceso constituyente Así que los invito a conversar Los invito a seguirnos En nuestras redes sociales Y a seguir Escuchándonos Porque construiremos Listo, listo Se nos fue el tiempo Tomás De hecho tengo la impresión Que le dimos un poco más Le dimos un poco más Perfecto René tiene 33 segundos También por supuesto Porque esto es 23 segundos Por favor René Naranjo Sí Yo quiero representar Amigas y amigos Del Distrito 8 El mandato del 80% Ese mandato rotundo Que pide cambios Profundos En la constitución Y en la vida En toda la convivencia Que tenemos en nuestro país No más abusos ¿No cierto? En una sociedad más justa Más solidaria Más equitativa ¿No cierto? Donde la voz de la gente Usted que está mirando Se escuche Se llegue ¿No cierto? Y llegue a los circuitos de poder Quiero transformar el poder Quiero repartir el poder Que no sea más Que no pase más esto Que un presidente Con un 5% Puede seguir decidiendo Lo que vivimos La mayoría de los chilenos Quiero que usted participe Que usted sea parte De esta nueva construcción Ellos se van a tener que someter El 11 de abril A la elección Pero nosotros también Por supuesto Desde acá Desde la comodidad De estos verguers Entrega sus perspectivas también ¡Nos vamos! ¡Que estén bien! ¡Chao! 25 años potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Sangus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Y Porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos A escribir la nueva constitución Para Chile Sus ideas y propuestas En Ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin filtros ¡Suscríbete! 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 Gracias.